Carabineros del Servicio Focalizado de la Primera Comisaría de Osorno, alrededor de las 3 de la madrugada, detuvo a un hombre adulto al interior de un domicilio particular, ubicado en la calle Esmeralda, acá en Osorno. Fue sorprendido por el personal policial, oculto al interior de un closet. Carabineros del Servicio Focalizado de la Primera Comisaría de Osorno, detuvo cerca de las 3 de la madrugada a un solitario ladrón de 19 años, en un domicilio ubicado en calle Esmeralda, en momentos que éste se encontraba oculto en el segundo piso de la vivienda, específicamente dentro de un closet. Toda vez que momentos antes, a él éste había ingresado, mediante el uso de una llave falsa por el antejardín de la vivienda, ingresando hasta el patio posterior, donde quebró una ventana del recinto para ingresar al interior y efectuar un registro de la totalidad del inmueble y acopiar tres laptops con los cuales, cierto, tenía evidentes intenciones de llevárselas. En este mismo orden de idea, ante la activación y posterior destrucción del sistema de alarma de este domicilio, fueron alertados familiares y también personal de carabineros quien sorprendió a este solitario ladrón oculto dentro de este closet de la vivienda. El sujeto registra antecedentes penales previos, nada vigente. Además, mantiene domicilio en la comuna de Osorno. Este detenido de 19 años pasa a audiencia de control de detención en el Tribunal de Garantía de Osorno.